En los parajes más hermosos de la región del Bío Bío, precisamente en la costa de Tomé, entre puestas de sol, cerros y edificios de rica historia patrimonial, se desarrolló un evento inédito en el sur de Chile, el Runway Fashion Design o RFD por sus siglas en inglés. Un proyecto con foco en la creación de diseños originales a través del trabajo creativo de artesanos y diseñadores de alta costura. Compitieron seis duplas en total, las que presentaron una puesta en escena de primer nivel, con vestidos confeccionados en base a materiales reciclables y sustentables, todos diseños evaluados por un jurado internacional. Es en este escenario donde en Mundo Telecomunicaciones estuvo presente como un importante aliado, otorgando la internet más rápida de Latinoamérica para transmitir este evento. Sí, la verdad es que estoy solo emocionada. Bueno, se me soltaron las lágrimas la verdad porque el trabajo que ellas han hecho durante todo este tiempo es de un gran valor. No solamente es un valor de lo que pudimos ver, ¿cierto? De una confección, de un diseño, de la colaboración que hubo entre un diseñador y un artesano, sino que el valor de haber continuado con un proceso que es difícil y es pionero a nivel nacional. Te voy a decir que tiene el mérito más grande del mundo porque yo llevo 30 años dedicado a esto, he hecho pasajes en París, en Nueva York, en Milán, en China, en todo el planeta y encontrarte cosas como esta, como esto que hace Johanna, como el Runway Fashion Design que está haciendo Johanna, creo que es algo increíble, la verdad. Te lo digo porque además creo que es una cosa muy contemporánea, muy moderna y muy internacionalizadora. Mundo también apoyó la difusión del evento con la transmisión en vivo por Canal y Cool en sus señales 606 Digital, 75 Mundo Go y Fanpage. La producción de la misma contó con un programa especial que exhibió la previa y el cierre del desfile con entrevistas a los organizadores y asistentes, siempre conducido por la periodista y animadora de Mundo, Dayan Salazar. Me encanta, me encanta. El encuentro maravilloso que se dé la posibilidad de visibilizar nuestro trabajo, de unirnos con diseñadoras a las que no conocíamos y meternos en otros mundos, en otras tareas que son siempre desafíos para nosotras y que nos encanta la creación, el color, la moda. Es maravilloso, es una oportunidad gigantesca. Bueno, lo primero ha sido un proceso súper duro. Yo recién estoy como dedicándome al diseño hace relativamente poco, entonces ha sido aprendizaje, muchas experiencias muy enriquecedoras, conocer a diseñadoras de la región, a gente que trabaja en el área, muy entretenido, igual como la motivación de esta competencia sana, de que nos hace querer ser mejor que nosotras mismas en el fondo, ir superándonos. Creo que es algo súper positivo para la industria a nivel regional porque básicamente eventos así no existen. La inolvidable experiencia visibiliza el arte y la creatividad que emerge con estas iniciativas. También es importante reconocer la capacidad de contar con modelos que estuvieron a la altura de lo exigido. Estos lucieron los diseños que las duplas dispusieron para la competencia, además de contar con expertos en estética y maquillaje. La verdad fue un desafío bastante arduo porque cada colección es distinta, tiene todo un enfoque diferente, ideas distintas, un proceso creativo largo. Recordemos que las duplas han estado trabajando durante siete meses en estas colecciones, así que fue un desafío hacer algo que funcione para todas las duplas por igual. Pero bueno, me inspiré básicamente en los procesos industriales, ya que estamos en una ex fábrica textil, FIAP, decidí que fuera así el diseño del maquillaje. Para la realización audiovisual, Canal y Cool y Mundo contó con la colaboración profesional de la productora de Duoc UC, que implementó una completa red de circuitos cerrado de televisión. De esta forma, nuevamente, se demuestra que la colaboración y sinergia entre organizaciones con fuerte arraigo en sus comunidades y públicos de interés generan producciones del más alto estándar internacional.